Llegó la medianoche y con ella el cierre de las inscripciones para las próximas elecciones. El FCN Nación, Partida Avanzada Nacional y Convergencia fueron los últimos tres partidos políticos que en Jalapa ingresaron su papelería para poder tener participación en la contienda electoral que se realizará el próximo 6 de septiembre. Nos amplía esta información Alex Noviera, delegado del TSE en Jalapa. Así es, estamos ya escasos prácticamente cuatro horas, que sea la hora final de la recepción de inscripción de candidatos, tanto corporaciones como candidatos a diputados distritales. Y pues obviamente estamos todavía a la espera de que pudiera darse el ingreso de algún otro expediente. Más sin embargo, es importante aclarar que en el sistema ICO ya no tenemos ningún expediente. Entonces consideramos que ya aquí estamos casi que culminando en parte, no en totalidad, ¿verdad? Parcialmente. Recepcionamos pues esos expedientes. ¿Cuántos partidos políticos podrían participar? Partidos están alrededor de 8 a 10 partidos. Recepción de candidatos, 50 corporaciones en todo el departamento, 10 candidatos a diputado distrital. Seguiendo un poco la expectativa porque estábamos bajos a pocos días, ¿no? Sí, pero más sin embargo, hay 50 corporaciones que van de entre todo el departamento, desde Jalapa hasta Mataquescuintl, que es el último, a los 7. ¿Los últimos expedientes que se recibieron de qué partidos fueron acá en la cabecera? Está el frente de Convergencia Nacional y el partido de avanzada nacional, que creo que va a ser el último y Convergencia. Esos tres están todavía ya por finalizar la recepción, pero creo que va a ser más que todo el partido de avanzada nacional, que es el último que tenemos en cola.